La hora civil en curso del laboratorio de datación que corresponde al INDIA. Se trata de una parte muy importante de nuestro proyecto para poner en funcionamiento el laboratorio de datación y es probable que la misma culmine en octubre próximo. Si bien algunos detalles estamos trabajando todavía, que tienen que ver con aspectos técnicos, la hora está bastante avanzada y eso nos da una interesante expectativa para la puesta en marcha en el año próximo del laboratorio de datación. Esta obra la financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a través del programa Construir Ciencia que fue otorgado a través de la Universidad de Jujuy. Este proyecto incluye todas las instalaciones necesarias y complementarias para el funcionamiento del laboratorio de datación. Los plazos para poner en marcha el laboratorio están sujetos inicialmente a esta etapa de construcción y posteriormente tenemos que equipar internamente los laboratorios, por ejemplo, de preparación de muestras. Tenemos que acordar con los fabricantes. Nosotros tenemos aquí un galpón, un depósito que se ha construido ad hoc para el almacenamiento de las partes del equipo AMS, que es el específico para la datación por radiocarbono, por ejemplo. Y todo eso debe ser montado por el fabricante. Dentro de las compras de equipamiento, que es tan importante para Jujuy y para Argentina, estaba prevista que los fabricantes, una vez que estén nuestras instalaciones listas, puedan venir acá a montarlo y a ponerlo en funcionamiento, es decir, dejarlo en condiciones de operar. A lo largo de este tiempo, nosotros hemos formado un equipo local de profesionales en distintas disciplinas que son los que se van a hacer cargo de la operación de este laboratorio y otros profesionales que también se irán incorporando. Así como también contamos con el trabajo conjunto de nuestros socios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, también que desarrollan líneas de datación en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.